Bienvenidos a Misión Posible, hoy nuevamente llegando a sus hogares con cada uno de sus emprendimientos que nos están llenando de inspiración, los cuales además estamos nosotros apoyando desde Telemedellín, una iniciativa de nuestra gerente y por supuesto de la Alcaldía de Medellín, donde estamos diciendo todo va a estar bien, tranquilos, y aquí en Telemedellín abrimos este espacio para que ustedes, nuestros emprendedores, se ayuden, para que se impulsen, para que lleguen a nuevos clientes y por supuesto también no olvidemos que en Misión Posible también aprendemos, buscamos que ustedes se puedan fortalecer y puedan imaginar sus emprendimientos como grandes empresas. Hoy vamos a comenzar nuestro programa con un invitado muy especial que no va a estar aquí en el CED porque él está en ese lugarcito mágico que él tiene. Vamos a ir con Juan de Bendita. Juan, bienvenido. Muy buenos días para todos, feliz de estar nuevamente en Telemedellín acompañándolos, los sentimos como nuestra casa. Para nosotros también ustedes, nuestros emprendedores, hacen parte de nuestra familia de Misión Posible, Juan, y para aquellas personas que están ahí en casa y que dicen que es ese lugar tan maravilloso, contemos de qué se trata Bendita. Bendita es un emprendimiento familiar que se gestó creo que desde que estábamos pequeños con mis hermanos, por el amor que la abuela siempre tuvo a sus plantas, a ese gran solar lleno de especies botánicas y que nos reencontró después de que crecimos y de que nos formamos como profesionales. Fuimos personas de ciudad, trabajadores de oficina y de repente la vida nos llamó a recordar todo eso, que esa relación que teníamos con la naturaleza y que la abuela nos había enseñado. Nos lleva a Santa Elena y en Santa Elena decidimos tomarnos un tiempo y literalmente meter las manos a la tierra. Yo jamás lo hubiera imaginado. Las uñas con tierra, abrazando un árbol, sembrando una planta y ha sido un viaje fascinante al lado de toda la familia. Juan, y es que definitivamente como antioqueños y colombianos deberíamos sentirnos orgullosos de esas nuestras raíces. Decidir también trabajar la tierra porque gracias a eso, a que tenemos un campo extenso, es que durante esta pandemia no nos ha faltado un platico de comida en la mesa. Como siempre lo he dicho, muchos países sufrieron de desabastecimiento de alimentos, nuestro país no, gracias a nuestros campesinos, a esas personas que cultivan la tierra y tienen esos procesos productivos. Pero aquí no vamos a hablar de esos procesos productivos, vamos a hablar de las plantas, como esas compañeras de vida, como esas, digamos, esa decoración en nuestro hogar. En ese apartamento, en medio de la ciudad, tenemos que tener también ese poquito de naturaleza. Y es precisamente eso lo que hace Bendita, lograr que en medio de nuestro apartamento, en medio del cemento y del ladrillo, podamos tener ese espacio verde que viene directamente desde el campo para decorar nuestros hogares. Eso sí, cuidando muy bien la estética. Así que hablemos un poquito sobre esos productos que ustedes venden alrededor tuyo. Vemos una cantidad de esos productos maravillosos y hermosos que a mí me encantan. Entonces, contemos a detalle de qué se trata. Claro que sí. En Bendita nos motiva muchísimo estar tranquilos y para nosotros la tranquilidad no es la ausencia de problemas ni simplemente sentarnos en un sofá a relajarnos. Es más una situación que nos ha enseñado la naturaleza a abordar desde la valoración de los procesos como tal, de tomarnos un tiempo, de tenernos, observar, sentir. Ha sido una cosa muy desde el espíritu y desde la acción también del cuerpo. Entonces, de alguna manera, toda esa historia que te contaba al principio, enseñada por nuestros abuelos, nos hace volver de alguna manera otra vez a sembrar y a tener una relación con la tierra y desde allá encontrar una belleza muy particular con una mirada que se da desde el estado de meditación, desde el estado de contemplación. Entonces, de repente, la vida como grupo familiar nos reserva otra vez a volver a la montaña. Fuimos personas de ciudad, como les contaba, volvimos a la montaña a tener esa mirada contemplativa y mucho más pausada de la belleza de lo natural y resulta que ahora nuestro emprendimiento, que es un emprendimiento familiar, nos permite compartir con todos ustedes esas vivencias que como grupo de familia hemos podido tener y la mejor manera también de verificar que lo que estamos haciendo, que nos llena tanto de emoción a nosotros, es ver esas sonrisas, es ver la gente que se siente acompañada cuando, como tú lo dices, pueden recibir este granito de arena de la naturaleza en esos espacios de ciudad. Entonces, bendita lo que hacemos es eso, es llevar tranquilidad inspirada en la naturaleza, que además es bellísima, para cumplir con una función estética y además también funcional a través de las plantas. Bueno, Juan, yo quiero que leemos del producto, aquí vemos entonces que hay diferentes plantas, entonces vemos un jade, pero entonces vemos como el artículo o en lo que viene sembrado, que en este caso es como en las veces de la materia, pero quiero que hables como específicamente de qué es y cómo es elaborado entonces estos productos. Claro que sí, mira, en la vida definitivamente y nos lo ha enseñado la naturaleza, todo se empieza a organizar, nada sobra ni nada falta, todo está en su justa medida y por eso cuando tú mencionas el hecho de que todo va a estar bien, es esa filosofía la que nosotros también encontramos, pues bendita es más que una marca, una filosofía de vida que hemos querido trabajar, de la que hemos querido ser conscientes y compartirla con todos ustedes. Hubo algo particular y es que adicional a esa experiencia que tuvimos de volver otra vez al campo a vivir directamente en la naturaleza, empezamos a, digamos que a encontrar situaciones desde Japón como país, entonces es ver la exuberancia de Colombia con toda una riqueza alrededor de la valoración de la naturaleza que tiene un país como Japón y hemos hecho un mix de una técnica que en este caso, como todos ustedes lo están viendo ahora en la pantalla, es una forma de sembrar muy antigua que se da en Japón, que se llama el término en español traduce bola de musco, más o menos en el periodo de Edo que fue un periodo del siglo XVI hacia adelante, Japón se encierra y empieza a tener una riqueza cultural impresionante, de hecho ellos valoran muchísimo la naturaleza y crearon esta manera de sembrar, muchos dicen que para llevar especies botánicas de un lugar a otro en la gran isla, otros dicen que era que querían tener bonsais como lo tenía la realeza en Japón y obviamente tener un bonsai iba a implicar muchísimas cosas diferentes, entonces aparecen las coquedamas que si bien inicialmente después de todo el estudio que hemos tenido y la relación con Japón como país y nuestros amigos en Japón, inicialmente se hacían volviendo la tierra en musgo, el musgo retiene muy bien la humedad de la planta, pero ahora por temas ecológicos nosotros en Bendita no lo hacemos en musgo, pero utilizamos las fibras de coco que retienen la humedad igualmente en la planta, entonces ese mix de toda la exuberancia de las especies botánicas colombianas, sumadas a toda una técnica japonesa, nos permite llevar a los hogares ese grano de arena, como te contaba ahora, para embellecer los espacios a través de una técnica que es muy fácil de tener en interiores y que además cumple con funciones también específicas según la planta, algunas aromatizan, otras nos inspiran el alma porque son tan bellas que es delicioso levantarnos y mirarlas y contemplarlas, otras por ejemplo nos alimentan, otras purifican nuestros espacios, entonces todo un estilo de vida que se va tejiendo alrededor de la riqueza de nuestro país, de nuestro departamento, de nuestra ciudad, combinada con toda esa sabiduría japonesa que hace que los espacios se vean espectaculares. Juan, que sea hasta el momento porque hay diferentes plantas y por supuesto como decías hay diferente riqueza de naturaleza en nuestro país, entonces vas a tener muchas especies para ofrecerle o digamos de algunas plantas a nuestros televidentes, pero entonces hablemos un poquito sobre los precios para ir finalizando. Claro que sí, en Bendita tenemos unos rangos especiales de precios porque es tan diversa la riqueza en la naturaleza, que eso también queremos verlo reflejado en las opciones que tenemos porque nos hemos dado cuenta que cada persona vibra de una manera distinta, ya sea con una especie, con otra, con un tamaño y con otro, entonces de alguna manera nuestros precios se ven reflejados según eso, muchas personas buscan una pequeña planta, nosotros por ejemplo tenemos un jardín secreto Bendita que es la composición de tres mini coquedamas en suculentas y que vivirán mucho con personas que quieren iniciarse con el tema de la botánica. Un jardín secreto nuestro tiene un costo de 32 mil pesos, incluye su piedra base Shintai que es una piedra de los jardines en japoneses para poderla apoyar y mostrar todo un trabajo que se hace tejido a mano en meditación con fibras de coco como les estábamos contando ahora. Y tenemos unos muchos, perdón, más grandes de unas grullas Bendita que son unas bases de madera hermosísimas que tienen un soporte que hacen ver una gran coquedama como si estuviera flotando, ya digamos que son coquedamas mucho más ceremoniosas, que han servido muchísimo para manifestar el agradecimiento en un aniversario o la esperanza en un momento de duelo, entonces tenemos rangos de precios como entre 32 mil pesos y 150 mil pesos, pasando por distintas posibilidades que tiene la marca, como las coquedamas pompaticas que las tienen ustedes ahí, son coquedamas paradas en bambú, el bambú le ayuda a filtrar muy bien la humedad de la planta, entonces digamos que a mucha gente le gusta el tema de la elevación que tiene tanto sentido en la cultura japonesa, entonces tenemos mini coquedamas, grandes coquedamas, especies mucho más sencillas de tener, otras que requieren un esfuerzo adicional, pero todas con un ingrediente muy especial, es el tema del compromiso hacia la naturaleza, que yo creo que eso es lo que realmente no tiene precio dentro de toda esta experiencia de tener una planta de limón. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible, por hacer parte de nuestra familia, para finalizar recordemos entonces las redes sociales y el teléfono y además la gran noticia, y es que ustedes nuestros televidentes hoy van a estar muy pendientes de nuestras redes sociales de Arroba Telemedellín, porque algunas de estas plantas de las que tenemos en nuestro set, vamos a dárselas a ustedes, nuestros televidentes fieles, ¿cómo se la quieren ganar? Pues vayan a estar pendientes de nuestro Instagram de Arroba Telemedellín, donde vamos a estar posteando cómo pueden hacer para ganárselas. Ahora sí, Juan, recordemos las redes sociales y el teléfono para despedir. Claro que sí, los invitamos a acompañarnos en Instagram, bendita en belleza, bendita con V, ahí les estamos dando información acerca de decoración de interiores, cómo mantener las plantas, los esperamos para que hagamos de todo esto una experiencia de aprendizaje muy especial alrededor del mundo de la botánica, bendita en belleza, tanto en Instagram como Facebook, y nuestro número de teléfono es 301-219-1471. Gracias por acompañarnos, Juan, aquí en Misión Posible. Este es el momento, ustedes que pensaban que hoy no vamos a aprender, pues no en Misión Posible, siempre aprendemos. Vamos a ir con nuestro padrino, hoy tenemos un padrino muy especial porque llega ese momento del año que para muchos genera mucho terror, y es la declaración de renta. ¿Quién debe declarar? ¿Cómo debe declarar? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Necesito un contador? No lo necesito. Pues para aclararnos todas esas dudas está nuestro padrino el día de hoy, él es Santiago, el cual es contador. Contador, padrino, bienvenido a Misión Posible. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Para Juan también un saludo y para todos los salientes, ¿cómo están? Muy bien, Santi. Para nosotros es muy importante que comencemos aclarando, porque muchos de nuestros emprendedores son personas naturales, entonces quiero que nos indiques quiénes son los que realmente debemos declarar y debemos estar muy pendientes porque comienzan los vencimientos este próximo mes. Claro, Daniela, así es. Como tú lo dices, pues en este momento estamos en todo el furor de lo que tiene que ver con el tema de la declaración de renta de personas naturales, inclusive por los vencimientos ya empezaron ahorita el pasado 11 de agosto y van hasta el próximo 21 de octubre. Todas las personas naturales deben tener muy presente que deben declarar renta de acuerdo a sus últimos dos dígitos del NID y de acuerdo al calendario tributario que establece en este caso la DIA para saber el día exacto en qué debe presentar su declaración de renta o la fecha límite que tiene para hacerlo. Una pregunta que tú acabas de hacer y que es muy importante resolver es, bueno, pero ¿quiénes tienen que declarar renta? Pues digamos que el gobierno nacional siempre establece unos criterios o establece como tal unos topes para saber quiénes deben o no declarar renta. Entonces, ¿qué es lo que básicamente son cuatro criterios que se deben tener presente para saber si somos declarantes o no del impuesto? Uno de ellos es el tema de los ingresos. Si el año inmediatamente anterior, o sea, el año grabable 2019, tuvimos unos ingresos iguales o superiores a 47 millones 978 mil pesos, eso nos hace obligatoriamente presentar nuestra declaración de renta. También si tuvimos compras o consumos con tarjetas de crédito también por este mismo valor durante todo el año, por valor de 47 millones 978 mil pesos, también debemos presentar nuestra declaración. O por otro lado, si nuestro patrimonio bruto, o sea, la suma de todos nuestros activos o también la suma de todos nuestros pasivos o deudas al 31 de diciembre del 2019 sumaban 154 millones 215 mil pesos, debemos presentar nuestra declaración de renta. Otro también punto importante que inclusive ha hecho mucha referencia en las últimas reformas tributarias tiene que ver con el tema de nuestros movimientos bancarios. También si una persona durante el año 2019 en su cuenta bancaria movió más de 47 millones 978 mil pesos, eso también le hace o lo obliga a que presente su declaración de renta. Entonces, digamos que son esos cuatro puntos muy importantes que tenemos que tener presentes. Si cumplimos con alguno de ellos, eso nos conlleva a que tengamos que presentar la declaración. Padrino, y es que aquí ahorita más adelante vamos a romper pronto un mito y es que todos creemos que declarar es pagar y usted nos va a explicar por qué no necesariamente es así, pero en un momento regresamos con usted porque vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo emprendedor del día. Sí, señores, con ustedes está Javier, que viene con un método muy innovador y quiero que seas Javier tú quien nos presente de qué se trata este producto. Sí, este producto es un sanitario para perros, el cual se llama Saniper. Él nos presta un gran servicio en el hogar, en la casa o en una casa finca. Es fácil de utilizar, la mascota se adapta fácilmente, funciona de una forma... Muy fácil. Muy fácil. Javier, yo quiero que nos cuentes cómo nace este emprendimiento porque definitivamente es demasiado innovador. Yo estoy sorprendida con la cantidad de emprendimientos que han nacido en Medellín y que vienen a marcar la diferencia porque yo creo que como este modelo no existe otro en el país. Entonces quiero que nos cuentes cómo nace, ¿tienes una mascota o cómo decidiste crear entonces este diseño? Sí, este emprendimiento se generó pensando en la necesidad en las casas, en los apartamentos con nuestra mascota. Tengo una mascota en la cual lo enseñé a usarlo y en este momento nos genera mucha tranquilidad y comodidad en el hogar. Muy bien, hablemos entonces del diseño. ¿Cómo fue que lo elaboraste? Si de pronto fue algún estudio, hay alguna persona, un ingeniero que esté detrás del proceso de la elaboración de este diseño. Sí, pues claramente fue a través de un ingeniero y mi persona. Nos centramos en analizar cómo llevábamos este producto, un producto que en la casa se pudiera manejar fácilmente y se pudiera adaptar a la mascota. Y de allí nació este implemento que nos ha sido muy útil. Muy bien, entonces vamos a hablar entonces de las características que tienen. Aquí sería entonces el sanitario donde vemos que es completamente plano, donde se supone que la mascota va a venir para hacer entonces sus diferentes necesidades en este caso. Y vemos entonces que tenemos la forma también de activarle el tema del sistema de riego, ¿cierto? En este caso, hablemos del agua, porque veo que entonces podemos tener algún tipo de, digamos, de elemento para que no tengas impacto, el olor fuerte y demás. Sí, él verdaderamente tiene un acceso, el acceso de agua normal. Vamos a mostrarlo, no hay problema, claro que sí. Entonces, vemos entonces este prototipo que él nos trae aquí, tiene un acceso de agua. De acceso de agua. Sí, muy bien. Entra al tanque. Muy bien. Y tiene un sistema de vaciado como un sanitario. Común y corriente. Común y corriente, tradicional, convencional, donde bota todas las necesidades que genera la mascota y es acomodado a una rejilla o un sifón que sale al conducto ya sea de aguas lluvias o aguas negras. Muy bien, esto lo podríamos instalar, pero entonces tendría que ir instalado a la tubería de nuestro hogar, en este caso, para que pueda funcionar como el sanitario que usamos las personas o los humanos en la casa. Perfecto, sí. Vamos a hablar de los precios, ¿qué tal? Es un precio muy cómodo. Es un precio que está en el momento en el mercado en 470 mil pesos. Y hay una promoción en el momento, lleve dos por 800. Muy bien, para que usted con su amigo, con su vecino, que tiene mascotas, que estamos en el apartamento y muchas veces, digamos, también durante esta pandemia vimos como la dificultad para sacarnos a las mascotas en diferentes momentos del día. Entonces, aquí vemos cómo podemos ir adaptando a nuestro apartamento cuando decidimos compartir la vida con una mascota. Ok. Es que esto es una necesidad. Considero que a través del tiempo en nuestros apartamentos que van a ser realizados también con espacio para sanitario, para mascotas. Porque ahora en pandemia y fuera de pandemia, el animalito requiere siempre de hacer sus necesidades. Y esto evita tenerlo que sacar a la calle, al Prado. Aunque no es necesario siempre sacarlo a pasear, pero sí sale uno con mayor tranquilidad. Así es. Javier, quiero preguntarte, ¿este producto, digamos, ya cumplís con los registros? ¿Estás en Cámara de Comercio? ¿Has cumplido, digamos, con esos requisitos de formalización? En este momento estoy en esos trámites. Estás en el proceso. Y es que precisamente aquí en Misión Posible aprendemos. Aún eres persona natural y hoy estamos hablando sobre la declaración de renta. Así que vamos a ir con nuestro padrino para que nos aclare. ¿Por qué necesariamente declarar no es pagar, padrino? Así es, Daniela. Eso es un mito muy grande que tenemos y que siempre hemos tenido, como lo decías al principio. Muchas veces nos llenamos de temor porque cuando nos hablan de la declaración de renta, cuando hablamos de estas fechas nos imaginamos que nos va a tocar pagar una cantidad de plata o algo parecido, pero no siempre pasa así. Inclusive, pues dentro de las estadísticas casi siempre se establece que más o menos de todo el universo de los declarantes que deben de presentar su declaración de renta, más o menos un 20 o un 30 por ciento son los que les toca pagar algo de impuesto por el tema de sus ingresos o sus utilidades. Inclusive acá, pues la principal recomendación que también lo comentabas ahora es que es muy importante y que yo le quiero dejar a todos los empresarios que están obligados a presentar su declaración, es que sí es muy importante que tengan una persona, en este caso un contador o un especialista que esté a su lado apoyándolos con el tema de la elaboración de la declaración de renta para que se tomen todas las deducciones que por ley nos podemos tomar, que haga muy bien el cálculo del impuesto y lo más importante, que evite el pago de cualquier sanción que nos pueda conllevar en un error en esto. Entonces, es muy importante que tengan esto presente. Y por otro lado también, que es muy importante que tengan en cuenta, es que la declaración de renta, pues además de ser un deber ciudadano con el que tenemos que cumplir, las personas naturales que cumplimos con estos topes o con estos criterios que les hablé más adelante, pues también se convierte en una carta de presentación para esa persona que hace la declaración. Hoy en día vemos a bancos, entidades financieras, que inclusive a la hora de hacer préstamos, hacer trámites, es uno de los primeros requisitos que nos piden. Entonces, por eso, muy recomendable y muy importante que tenga un asesor, un contador experto a la mano, que les ayude con todo este tema de la elaboración y preparación de su declaración de renta. Así es, Santiago. Y es que es muy importante además recordarle a los televidentes que en el momento de que ustedes vayan a declarar, o sea, saquen lápiz y papel, calculadora, empiecen a sumar todo lo que nuestros padrinos nos indicó aquí en el programa. Si usted de pronto no tuvo tiempo de tomar nota, tranquilo que vamos a subir el programa a YouTube para que usted pueda estar informado. Y es peor que usted deje vencer entonces esos términos o los tiempos para presentar la declaración. Porque si bien usted no tenía que pagar, porque de pronto sus ingresos no le daba para pagar el impuesto de renta, pero si usted deja vencer esos términos, ¿sí tendría una sanción que puede ser, padrino, ayúdeme, de qué valor? Así es, Daniela. Es muy importante cumplir con este término o con estos plazos establecidos, pues ya que el no cumplir con ese deber formal los va a llevar a conllevar o los va a conllevar a una sanción económica que es de un 5% del valor de eso que le dé la declaración por cada mes o fracción de mes en el que usted se demore para presentar la declaración. Ahora se debe tener en cuenta que de acuerdo al Estatuto Tributario, la sanción mínima que se establece para cualquier sanción económica que nos ponga la DIAN es la suma de 356 mil pesos. Eso significa que así sea que nos pasemos un solo idita en presentar la declaración después del vencimiento, como mínimo el valor que me va a tocar pagar va a ser la suma de 356 mil pesos. Gracias, señor padrino, por acompañarnos el día de hoy en Misión Posible. Ahí están entonces los nombres y los teléfonos de este contador para aquellas personas que tengan dudas y puedan aclararlas también con él. Gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Bueno, para llegar entonces al final, aquellas personas que están en casa, que quieren aprovechar esa promoción y que quieren llevarse este producto porque muchos, muchos televidentes estoy seguro que comparten la vida con una mascota donde te pueden contactar. ¿Cuáles son esas redes sociales y el teléfono? Si las redes sociales son en Facebook o en Instagram como saniper.colombia o en el teléfono 3044996508. Ahí están entonces en pantalla las redes sociales y el teléfono. Javier, gracias por acompañarnos hoy en Misión Posible. Muchas gracias a Telemedellín por colaborar con los emprendedores antioqueños. No es colaborar, es un compromiso. Yo creo que está entre los valores de nuestro canal. Hacer parte de la solución y más ahora que estamos en estos momentos de crisis. Gracias a ustedes, nuestros televidentes, por hacer parte de nuestro programa. Gracias a ustedes. Esto es posible. Recuerden que desde Telemedellín les decimos todo va a estar bien. Feliz día. Chao, chao. Chao, chao.